Muy buenas noches amigos de la prensa, nos encontramos con Elías, editor del área de deportes de la prensa. Elías, ¿qué nos tienes para mañana? Mira, tenemos mañana la nota de que Jesús Corona reconoce que jugaron basura contra la América en la final pasada y la perdieron. Además, la nueva derrota de Cruz Azul ahora en la Copa MX, ya lleva dos y ya es preocupado. Muchas gracias, Elías. Ahora un resumen de lo más importante del día. En el escenario de la colonia Pueblo Azacualco, en la alcaldía Gustavo Amadero, un grupo de trabajadores de la obra resultaron heridos, pero uno de ellos ya no la contó, pues quedó sepultado. Servicios de emergencia laboraron varias horas para tratar de rescatar el cadáver del hombre, pero fue imposible debido a la gran cantidad de lodo. Los primeros reportes señalan que el derrumbe ocurrió debido a una fuga de agua. Dos personas responsables de la obra ya fueron remitidas al Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Instituto Electoral de la Ciudad de México conmemoró este 15 de enero dos décadas de existencia en las que ha organizado procesos para que la ciudadanía capitalina elija sus autoridades y opine sobre temas de interés de sus comunidades. La celebración del 20 aniversario se llevó a cabo en el Centro Cultural Venustiano Carranza, donde se dieron cita a decenas de trabajadoras y trabajadores que recibieron reconocimientos por su labor incansable para posicionar al organismo como el principal promotor de la democracia y la cultura cívica en la capital. En Brasil fue capturado uno de los mayores narcotraficantes del país. Jair Bolsonaro autorizó personalmente el uso máximo de fuerza policial para poder cumplir con este objetivo, pues la policía estaba enterada de que el capo se paseaba libre por la ciudad, fuertemente armado y bajo el resguardo de un convoy con artillería. El hombre ya había repelido más de 50 intentos por capturarlo y esta vez para arrestarlo bastó con el uso de un solo helicóptero, un soldado de artillería y un arma que dispara 8 mil tiros de calibre 50 por minuto. Los de la Policía Federal se manifestaron frente a Palacio Nacional para exigir el pago de sus bonos de operatividad y mejores condiciones de trabajo para los policías. Alegan que los elementos federales no han recibido este bono desde hace tres meses y sin él no pueden cubrir el pago de sus viáticos. Entre otras peticiones, exigen al Presidente de la República darle reversa a la Guardia Nacional. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales y si desea consultar más información visítenos en www.lionmedioprensa.com.mx Mi nombre es Aleli Salgado y puede encontrarme en Twitter como arroba Mariana Aleli. Muchas gracias.